No se puede hacer el mismo por no ser perdido Como ni que no queríamos construir No dejemos claro Si eres mi Dios, yo no sobrevivo Eres mi todo, nada me ha borrido No te puedo separar, no soy lo único que pido Es otra oportunidad Me han sacado lágrimas, me ha sobrado Es injusto, yo no hice nada malo Siempre dije y llegué diciendo que tu amor es tu regalo Y de la vida Y si no te dirás Para mí siempre serás mi persona preferida Aunque no te veas conmigo Yo prefiero el amor de toda la vida contigo